Vamos a dar un brinco hasta el estado de Guanajuato para conocer Mineral de Pozos, un rinconcito de México con más de 400 años de historia. En México coexisten muchos Méxicos, enmarcados por distintos destinos turísticos. Uno de ellos es Mineral de Pozos, Guanajuato, un sitio en el que viajar en el tiempo es una realidad. Mineral de Pozos tiene una historia de cuatro etapas. La primera de ellas, cuando México aún era la Nueva España, cuando los españoles van expandiéndose hacia el norte del país desde la Ciudad de México, llegan aquí a Mineral de Pozos. Y aquí, en Santa Brígida, donde estamos, es donde nace este pueblo con la presencia de los jesuitas. A la lejanía se levantan los imponentes hornos de extracción y fundición de mercurio, que datan de hace 400 años y que solo existen en España y en México. Recorriendo sus calles, aún se pueden apreciar las extensas minas que dibujan en la ciudad una geografía inquietante. En la segunda, tercera década del siglo XX, se abandonan las minas. Hay varias, digamos, hay varias historias al respecto. Una dice que se inundaron las minas, que hubo yacimientos de agua que inundaron las minas. Dos, la Revolución Mexicana. Tres, la Guerra Cristera. El asunto está en que las minas fueron abandonadas y el pueblo, como estamos en el semidesierto, pues no tenía muchas opciones para que la gente tuviera un modo de vivir. Entonces se convirtió en una ciudad, en un pueblo fantasma. Hoy Mineral de Pozos es un atractivo turístico que revive la memoria. Con calles llenas de historia, con hermosos parques y haciendas, que en sus paredes aún tienen las marcas de balas dejadas por la Revolución Mexicana. Un pueblo fantasma que está más vivo que nunca. Y que es una parada obligada por su visita en Guanajuato. Guanajuato es uno de los mejores estados de este país para entrar en contacto con la historia de México. Y en Mineral de Pozos pueden entrar en contacto con la época virreinal, con la colonia, con el porfiriato, con la naturaleza, con el semidesierto mexicano. Comer delicioso y pasársela muy bien. ¿En dónde más? En Mineral de Pozos, en nuestro mágico México. ¡Qué increíble lugar Mineral de Pozos! Vamos todos a Mineral de Pozos, al estado de Guanajuato. Activemos la economía de nuestro país, activemos el turismo y conozcamos este tipo de lugares tan maravillosos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Darwin Tellez por presentarnos esta nota.